Ricardo Gareca volvió a ser el centro de las críticas, pero esta vez no fue por el mal momento deportivo que está atravesando la selección chilena. Los cuestionamientos vienen por el viaje de 9 días que tuvo Argentina con motivo de visitar a su madre. En la noche del domingo 27 de octubre el entrenador de La Roja aterrizó en nuestro país y fue consultado por la prensa chilena sobre los emplazamientos que recibió por este viaje. Las críticas forman parte de nuestra profesión y además vienen porque no se han dado los resultados. Quería celebrar el día de la madre, además que cumplía años uno de mis hijos, así que aproveché esta semana para estar con mi familia. Llego con energías renovadas para resolver esta situación cuanto antes, señaló el entrenador de la selección chilena en el aeropuerto. A partir de este lunes 28 de octubre el Tigre se pondrá manos a la obra con la próxima nómina para la fecha FIFA de noviembre. Para esta convocatoria se esperan algunos cambios más teniendo en cuenta el posible regreso de Alexis Sánchez y la lesión de Víctor Dávila. Queda poco tiempo y el entrenador deberá trabajar a contrarreloj para encontrar una solución futbolística a la crisis que está viviendo el combinado nacional, la cual puede detonar en una tercera eliminación de un mundial de manera consecutiva.